Mi vida, ¿te pones un champagne en el freezer? ¿Eh? ¿Por qué? Se está quedando afuera el Madrid. No está adelante. No, esta vez sí. No, esta vez sí. Tiene que ser dos goles en tres minutos. Sí, pero es el Madrid. No, no, dejá de ser tan madridista, carajo. No soy madridista, pero siempre pasa lo mismo. Pero tenés fe, mi vida, dale. Bueno. Dale, ponete un champagne en el freezer. Cuando termine el partido lo pongo. ¡La concha de la lora! Ahí está. ¡La concha de la lora! Te lo dije. Empató el Madrid. Te dije. Todavía sirve, todavía sirve. Tienen que hacer otro, tranquila. Bueno, bueno. ¡No! ¡No! No me escuchás. ¡No! Te dije, no te adelantes. No te adelantes. Pasó el Madrid. No prendés, eh.